Desde Riohacha a La Guajira, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se refirió a importantes resultados obtenidos en el marco de la Operación Caribe realizada en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, César, Sucre, Bolívar y San Andrés. La articulación con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares permitió adelantar una jornada nacional en beneficio de la seguridad ciudadana. Estas acciones permitieron, la semana anterior, la judicialización del presunto cabecilla del Grupo de Delincuencia Común Organizado Los Costeños Héctor Dalai Díaz Collazos, alias Héctor, y de De Angelis Patricia Terán Rolón, alias Patricia, quienes habrían transportado la granada usada en el atentado perpetrado el pasado 12 de enero en el centro de Barranquilla y dejó 14 heridos. Díaz Collazos fue imputado por la Fiscalía como presunto responsable del delito de delinquir agravado, mientras que Terán Rolón lo fue por concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes, extorsión, terrorismo y homicidio agravado. 1.036 capturas. Estos resultados se suman a las 1.036 capturas realizadas en las últimas dos semanas de abril. Estas personas estarían implicadas en conductas ilícitas como homicidios, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, hurto, secuestro, tráfico de hidrocarburos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos. En 99 diligencias de registro y allanamiento, fueron impactadas 10 estructuras delincuenciales que tendrían injerencia en La Guajira, Magdalena, Atlántico, César, Sucre, Bolívar y San Andrés. A estas redes les fueron detenidas 69 de sus presuntos integrantes y se les incautaron 72 armas de fuego, 2.280 celulares y 1.440 botellas de licor adulterado y más de 19.000 cajas de cigarrillos de contrabando. La Guajira. En esta parte del país aumentó el esclarecimiento de los delitos que más afectan a las comunidades. Entre 2020 y 2021, en violencia intrafamiliar se pasó de 16,92% a 45,74%, en delitos sexuales de 10,53% a 26,39%, en homicidio de 17,31% a 21,88% y en corrupción de 7,35% a 23,81%. La designación de fiscales y policía judicial para la atención de actos urgentes fue determinante en delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Para atender estos casos, se abrieron dos centros de atención integral a víctimas de abuso sexual CAIVAS, uno en Fonseca y otro en Maicao. En homicidios, se perfeccionó el protocolo de atención de la escena para obtener suficientes elementos de prueba que permitan ubicar a los responsables en 36 horas y se fortaleció el trabajo investigativo en Maicao y Dibuya, con dos fiscales itinerantes y policía judicial. Esto permitió impactar seis estructuras delincuenciales que tenían injerencia en Río Hacha, Maicao y Albania. Algunas bandas impactadas en la región Caribe, La Laguna, como resultado de un trabajo coordinado ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Gaula Militar, fueron capturados siete presuntos integrantes de una organización delincuencial dedicada a la comercialización de marihuana y cocaína en pequeñas cantidades en el sector conocido como La Laguna, en Río Hacha, La Guajira. Los capturados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de tráfico, fabricación monoporte de estupefacientes. Ante la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía, seis de los capturados aceptaron cargos. Todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Los costeños, evidencia técnica obtenida por la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional puso al descubierto la red de extorsiones del grupo de delincuencia organizada a los costeños que estaría involucrado en amenazas y exigencias económicas a comerciantes, hoteleros, tenderos y trabajadores sexuales en el centro de Barranquilla Atlántico. 15 supuestos integrantes de esta estructura fueron capturados. Un fiscal seccional les imputó delitos como concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y demás delitos conexos. Los Tuning. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Tuning, dedicada al hurto de motocicletas, viviendas, usuarios del sistema financiero y establecimientos comerciales. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.